El proyecto hace parte de una serie de inversiones que ha hecho el mandatario para posicionar a este municipio como un referente turístico que permitirá impulsar el empleo y el ecoturismo en el departamento. Vinimos a colocar la primera piedra para la segunda fase y esta segunda fase lo que nos va a permitir es complementar la serie de obras y propuestas que hacían falta. Vamos a permitir que la bajada hasta el río se pueda hacer a través de un sendero en buenas condiciones, vamos a concluir relacionado a las piscinas, a los espacios urbanos, adicionalmente vamos a trabajar lo referente a que la sequia pueda volver a pasar por donde normalmente lo estaba haciendo y que con la sequia podamos hacer una piscina de agua natural que también es uno de los puntos más importantes en este escenario. Para culminar este importante proyecto, el gobierno departamental invirtió 1.400 millones de pesos. Esta infraestructura permitirá atraer tanto a visitantes del departamento como del resto del país que buscan el turismo que ofrece tranquilidad, naturaleza y paisaje. Hemos sentido el apoyo de la administración departamental y por supuesto es la mega obra turística de Manaure en donde vamos a dar alojamiento a más de 60 personas para que puedan habitar aquí los fines de semana y sobre todo las temporadas vacacionales. Como ustedes ven es un sitio muy agradable, majestuoso por su belleza física. Con la construcción de la plaza Simón Bolívar, la vía de entrada al municipio y la culminación de los kioscos, este apacible lugar se convertirá para muchos viajeros en un destino aún inexplorado, donde sus visitantes podrán desconectarse de la vida moderna y dejarse atrapar por la magia del paisaje natural.